Son los hermanos Lucio y Videncio Vázquez, doy cochea Desde Bamba Marca, Cajamarca, para todo el barrio y el mundo Así, traigan una cerveza, pidan maldito Quiero emborracharme por culpa de ese amor Traigan una cerveza, pidan maldito Quiero emborracharme por culpa de ese amor Pues yo no comprendo que es lo que me pasa Solo pienso en ella, es tu gran amor Tanto la quería, tanto la adoraba Por eso yo tomo, tomo por tu amor Y nos vamos a Cajamarca, a tomar esa cervecita Con Apolimario y Alejandro Ramos Terán Salud, salud amigos míos Brindamos por los éxitos de los comerciantes de Cajamarca Traigan una cerveza, pidan maldito Quiero emborracharme por culpa de ese amor Traigan una cerveza, pidan maldito Quiero emborracharme por culpa de ese amor Pues yo no comprendo que es lo que me pasa Solo pienso en ella, es tu gran amor Tanto la quería, tanto la adoraba Por eso yo tomo, tomo por su amor En las cantinas mato mis penas En las cantinas te olvidaré Pero algún día terminará Amor y grato las pagarás En las cantinas mato mis penas En las cantinas te olvidaré Pero algún día terminará Amor y grato las pagarás Pero que bien baila Segundo Baja Julio Linares José Luis Aluceno Guevara Y Juancito Malta Cerra En las cantinas mato mis penas En las cantinas te olvidaré Pero algún día terminará Amor y grato las pagarás En las cantinas mato mis penas En las cantinas te olvidaré Pero algún día terminará Amor y grato las pagarás Pidan más cerveza Traigan más rigor Que quiero tomar Con Francisco Vázquez Coicochea Y los hermanos Vázquez Coicochea Que sigan, que sigan, que sigan La cadena Y que vingosa Jaime Soto Vázquez Y toda la familia Soto Vázquez Con futures Joice Soto Vázquez Con dolce Con dolce Con dolce Y que sigan, que sigan Que sigan, que sigan Que sigan Con dolce En las cantinas Con dolce